La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial. Uno de los más distinguidos magistrados superiores del Distrito Judicial de Lima Sur, sobre un tema de vital importancia a propósito de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en los distritos que conforman la gran metrópoli de Lima. Y que ya progresivamente debe ir llegando a su fin el próximo año. Hay que recordar que el Código Procesal entra en vigencia en el Distrito Judicial de Lima Norte el primero de julio del presente año. Así que con ello ya solamente entonces no restaría Lima Sur, Lima Centro y Lima Este. Vamos a dar la más cordial bienvenida para conversar sobre este tema que genera una serie de desafíos, tanto para los jueces que integran el Poder Judicial aquí en la capital del Perú, cuanto también para los representantes del Ministerio Público y por supuesto a los abogados y juristas en términos generales con este proceso final de la reforma procesal en el Perú. Reitero, damos la cordial bienvenida al doctor Marco Serna Bazán, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Bienvenido al referente jurídico. Buenas tardes, encantado de estar en su programa. Muchísimas gracias a usted por su participación. Antes de iniciar esta conversación sobre la actividad probatoria en el proceso penal, permítaseme hacer una breve reseña de la hoja de vida importante de nuestro invitado. El doctor Marco Serna Bazán, natural de Bagua en el departamento de Amazonas, cursó sus estudios superiores en la Universidad Nacional de Trujillo, ciudad en la que en el año de 1988 se inició como técnico judicial del primer juzgado de instrucción de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Posteriormente fue designado como juez penal titular de Lima y luego en el mes de octubre del año 2008 fue nombrado vocal superior de la Corte Superior de Justicia de Junín. En esta sede jurisdiccional desempeñó funciones como presidente de la primera y segunda sala mixta descentralizada de Chanchamayo, que el día de hoy es la capital, por lo menos, de la nueva jurisdicción del Distrito Judicial de Selva Central. Desde el año 2011 se desempeña como juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, de la cual es presidente en la actualidad. Pero hay que precisar que entre los años 2011 y 2016, que es un periodo quinquenal, poco más de un quinquenio, nuestro invitado fue miembro integrante de la Sala Penal Nacional, teniendo a su cargo, en condición de presidente de uno de los colegiados, casos bastante emblemáticos, entre ellos los correspondientes a Cavitos, el sonado todavía hasta el día de hoy, caso Urresti, el famoso y tristemente célebre también caso Rodrigo Franco, así como El Frontón y Callara, entre otros. El doctor Marco Serna, desde el punto de vista académico, es magíster en ciencias penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, actualmente candidato al doctorado tras haber concluido satisfactoriamente sus estudios en el doctorado de Derecho de la Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega. Y se desempeña como docente universitario de posgrado de importantes universidades nacionales, así como también, por supuesto, de la Academia de la Magistratura. Bueno, doctor Serna, vamos a comenzar para poder romper el hielo en este periodo tan frío que nos ha tocado vivir en Lima, con una curiosidad. Usted es natural de Bagua, pero hay dos Baguas, o una mal llamada Bagua, en todo caso, que vendría a ser Utcubamba, ¿verdad? En el departamento de Amazonas, llamada Bagua Grande y la otra Bagua Chica. ¿Cuál de las dos Baguas es la que lo vio nacer a usted? Anteriormente, claro, era la Bagua Grande y la Bagua Chica. Yo nazco en Bagua Chica, que es la capital de la provincia de Utcubamba. Bueno, ahora mis paisanos le denominan eso, que es Bagua o Utcubamba y Bagua Grande. Yo nací en la capital de lo que era Bagua Chica. Pero claro, por destino de la familia, la migración, el proceso de migración, mis hermanos mayores nacieron todos en Chachapoyas. Yo fui el único que nazco en Bagua, pero luego todos migramos a la costa norte del Perú. Nos afincamos entre Chiclayo y Trujillo, particularmente en el caso mío, en Trujillo, porque algunos de mis hermanos mayores se quedan en Chiclayo a estudiar en la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Él se hizo ingeniero agrónomo ahí en esa universidad y los demás estudian en la Universidad de Trujillo. Yo, claro, un niño todavía me afinqué, me enraicé en la ciudad de Trujillo, donde hice prácticamente toda mi formación escolar, secundaria y universitaria. Ahora, Bagua es bastante conocida, las dos Baguas en realidad, ¿no? Bastante conocida por haber dado a luz a personas bastante singulares y características que han sido noticia en el país, como por ejemplo el recordado Margarito, Margarito por su estatura, Pepito Doscañones, que fue presentado alguna vez también por algún periodista por ahí a nivel nacional, y bueno, la esposa de Margarito, que es muy pequeñita. Bueno, ciertas características. ¿Cuál ha sido la característica de este hijo de Bagua, doctor? Bueno, las propias costumbres de la localidad, una zona muy calurosa, producción de arroz, de papaya. Mi padre llegó a ser autoridad ahí en la zona, fue su prefecto en su oportunidad. Pero bueno, Bagua es origen de una cultura muy enraizada en el país, que son los aguajún. De modo que, en cierto modo también uno tiene algo de aguajún. ¿Usted es aguajú? Digamos, por haber nacido en la ciudad culturalmente. Pero claro, como le digo, yo nací en la década de fines del 60 y ya migramos a la costa. Básicamente mi formación de joven, de niño, de adolescente y de joven fue en la ciudad de Trujillo. Más trujiano. Más trujiano, por ya... Por adopción. Por adopción. Y bueno, y adoptando también todo el modo y costumbre de vida de la ciudad de Trujillo. Usted sabe, Trujillo es un faro, es una forma de vida cultural en todo el país, particularmente en el norte del Perú. Entonces, mucha influencia también de lo que significó el norte en el Perú. Sí, sí. Y además se nota usted el cariño que le tiene a Trujillo por la forma como se refiere. Y lo escucho a usted y la veo aquí a Yolanda, que es trujiana, y le brillan los ojos inmediatamente. Muy bien. Pues Trujillo, Trujillo es parte de la cultura nacional. Sí, un saludo afectuoso para todos los trujillanos, amigos trujillanos que siempre también nos siguen en referente jurídico. Bueno, vamos con el derecho, doctor Serna. Quisiera comenzar con un tema de vital importancia a propósito de los casos emblemáticos que usted ha tenido que conocer en la Sala Penal Nacional a su paso entre 2011 y 2016. Y que han estado relacionados fundamentalmente con hechos que han sido considerados en algunos casos ya demostrados y por lo tanto tienen sentencias y en otros todavía en proceso de juicio oral y a la espera de la sentencia correspondiente. Violaciones de derechos humanos. En el modelo acusatorio que ya está vigente prácticamente en todo el país, salvo en distritos como el suyo, por ejemplo, en Lima Norte ya está entrando en vigencia ahora. Y falta Lima Centro y Lima Este. En el proceso acusatorio, reitero, la producción de la prueba judicial y particularmente en el espectro penal o procesal penal es muy cuidadosa y garantista en cuanto al respecto de los derechos fundamentales. Pero lo es tanto para la víctima como también para el imputado. Vale decir, en consecuencia, la obtención de la prueba o producción de la prueba, como le llama la doctrina colombiana, tiene que ceñirse también a estos marcos. ¿Cómo se explica doctrinariamente y a través de la experiencia que usted tiene este tema de la producción de la prueba con respeto de los parámetros de los derechos fundamentales que además proviene de un marco fuente que son los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos? Claro. Bueno, naturalmente, producir la prueba corresponde al estadio primigenio de la actividad probatoria que es aportar la prueba. Creo que uno de los elementos centrales que fija muy bien el nuevo modelo procesal penal es fijar este principio que creo que es central, que es el principio de aportación de parte. Que en el caso del proceso penal, naturalmente la aportación de parte corresponde al Ministerio Público. Porque fíjese usted, para construir un proceso penal y para poder edificar la culpabilidad del imputado, labor por cierto muy compleja de enorme responsabilidad que le corresponde al Ministerio Público, entonces el Ministerio Público tiene esa prioridad de poder aportar los medios probatorios que sirvan para construir la culpabilidad. Creo que hace bien el nuevo modelo procesal penal cuando en el artículo 155 precisamente articula este principio fundamental de aportación de parte. Y creo que eso, sin duda, se corresponde con el modelo constitucional procesal que tenemos en el país, que claro, no por cierto es solamente del Perú, sino de todo el contexto, creo, universal, la Declaración Universal de Derechos Humanos, partimos de ahí, en el sentido de que cabe la presunción de inocencia. Es una estructura fundamental de nuestro modelo procesal constitucional, la presunción de inocencia. Entonces, para poder construir la culpabilidad del imputado, le corresponde una enorme responsabilidad al Ministerio Público para poder aportar todo ese caudal probatorio para poder construir esa culpabilidad. Y naturalmente no solamente es el principio de aportación de parte, sino también de buscar la eficacia de la función en el caso del Ministerio Público, ¿no es cierto?, y de una economía procesal. Creo que estos dos, estos tres criterios de presunción de inocencia, eficacia de la función y economía procesal, trasladan una enorme responsabilidad al Ministerio Público para construir la culpabilidad. Y claro, y eso tiene una correspondencia con el derecho probatorio, ¿no es cierto?, porque fíjese usted, la carga procesal ahora está atribuida en función de los principios que acabo de mencionar en el Ministerio Público, ¿no? Al imputado le corresponde simplemente partir del estado de inocencia, contrariar o poder conocer, en función de la pregunta suya de producir la prueba, al imputado tiene la facultad y tiene la posibilidad constitucional de poder hacer un control del modo como se produjo la prueba. Si, por ejemplo, la prueba, en el modo de ser producida, cumplió con los requisitos, digamos, los tres filtros principales para poder ingresar o admitir la prueba al proceso penal, que son, ¿no es cierto?, el principio de legalidad, que es fundamental, que como usted lo menciona, tiene vinculación con un tema de legalidad, de constitucionalidad, de las pruebas que puedan ser ingresadas al escenario del proceso, en segundo lugar, de la pertinencia, es decir, que tengan relación con el hecho que se pretende sustentar o demostrar. Y finalmente, que no haya un criterio de sobreabundancia, que son los tres filtros, digamos, que textualmente lo prescribe el nuevo código procesal. Así es. Bueno, vamos a hacer el primer corte para poder continuar conversando, porque aquí yo quisiera extraer dos conceptos fundamentales de su respuesta, que son los de producción de la prueba y construcción de la culpabilidad en el contexto del nuevo modelo acusatorio. Entonces, nos vamos a publicar y continuamos con la conversación, ¿le parece? Muy bien, no se vayan, ya regresamos en referente jurídico. ¡Gracias!